Así es, y como se los dijimos antes del corte, oigan, qué relajo se armó después de este incómodo momento en donde se ve a una señora celebrando su cumpleaños, pero estaban grabando y atrás estaba Luis Miguel y entonces le dijeron, oigan, pueden grabar para el otro lado porque Luis Miguel está molesto de que está saliendo en la toma. Esto fue en Mérida, Yucatán, de ahí se dividieron opiniones, algunos criticaron a Luis Miguel que nosotros fue lo que dijimos, nadie lo estaba molestando, otros pues pensaron que la señora se había inventado su cumpleaños y solamente se estaba moviendo para que Luis Miguel saliera en la toma, luego el hijo nos contestó de, oigan, espérenme tantito, claro que es el cumpleaños de mi mamá, pero vamos a recordar este video. Y ahí lo estamos viendo, bueno, pues les cuento, la oficina de Luis Miguel los contacta para ofrecerles boletos para ir a ver a Luis Miguel a Mérida, esto es en Mérida, llegaron a las puertas y de repente decían, oye, está muy oscuro, 9 en punto, ya empezó el concierto, 9-20, nadie ha salido por nosotros, 9-25, no pueden hacer llamadas porque ven cuando son conciertos como que la señal se traba, no podían hacer llamadas, no salían mensajes, no nada, y entonces pues resulta que alguien les vio la cara, se hicieron pasar por la oficina de Luis Miguel y apenadísimos, supuestamente los habían invitado a este concierto, pero toda esta situación efectivamente llegó a oídos de la oficina de Luis Miguel y no sabemos si del propio Luis Miguel que dijo, ¿qué? ¿se están haciendo pasar por mí? Pues no se preocupen porque sí van a ser invitados nada más que al concierto de Cancún y ahí hasta en segunda fila. Mira qué padre, lo cual confirma lo que tú has comentado. Estamos aquí en el concierto, miren, en la segunda fila, ahí está el asiento, y pues nada, nos invitó el equipo de Luis Miguel y aquí estamos, se logró, aunque se critique, aunque digan, todo, nosotros no hicimos nada malo para estar aquí y sin embargo lo recibimos, entonces moraleja, hagan siempre el bien para que lleguen cosas buenas, nosotros no dañamos ni a Luis Miguel, ni al restaurante, ni a la mesera, y simplemente todo salió así y miren, estamos hoy aquí. Gracias al hijo también, que lo subió a redes, y lo que decías, que te iba a decir, que tú siempre has dicho que Luis Miguel sí checa lo que pasa, y su gente también, y siempre está al pendiente, es que parece inalcanzable, pero no, sí le gusta el chisme. No, y aparte está interesado en saber qué dicen de él, o sea, porque lo que yo les conté de la persona que me platicó, es que siempre está pendiente de ver qué se dice de él, y aquí lo que decía el hijo de la señora es porque ya sabemos que los fans de que quieren salir a defender, salen a defender, y es que él nunca criticó a Luis Miguel, incluso en el video que sube, dice, cuando estás celebrando tu cumpleaños y aparece Luis Miguel, algo así decía la leyenda. Sí, la leyenda va feo. Pero se escuchaba cuando la persona del restaurante le dice, pueden tomar para otro lado, eso fue lo que generó toda la controversia, pero pues mira, segunda fila, salió ganona. Y gratis. Hubiera estado padre también que, pues, saludito, bueno, nada. Pues si ni buenas noches dice a los que pagan el boleto. A nadie, a nadie, a nadie, no dice ni hola. Van le va a estar diciendo así. No dice ni hola. ¿En el último día del cierre de su gira lo hará? No, por lo menos gracias. No, no, no. ¿Ni gracias? Ni gracias, algo que digan. Bueno, yo me acuerdo de... ¿Cómo dice México? Yo un día lo fui a ver a Luis Miguel Acapulco porque dije, bueno, seguramente Luis Miguel vivió aquí, Luis Miguel se enamoró aquí muchas veces y demás. Va a ser muy emotivo, exactamente igual que todos los conciertos. Ay, tú te quejas y Ana ya nos contó que yo estaba pidiendo otra y él ya estaba cenando en otro restaurante. ¿Tú te quejas del buenas noches? Afortunadamente no fui yo al que fue Anita. No, 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 qué frustrante fue. Y él ya con su sushi. Vamos.